Hoy en Madrid, ¿por qué mataron al sobrino del indio Juan? ¿Usted se acuerda de ese emblemático hombre que murió en una balacera y por lo demás su funeral es tremendamente recordado? Sí, el miércoles Cristian Salinas, más conocido como el sobrino del indio Juan, fue brutalmente asesinado en la comuna de San Gregorio. El fin de semana fueron sus funerales que hicieron recordar los de su tío, que fueron tan o más alarmantes como los de él. ¿Veamos la nota? Perfecto. Fue la masiva despedida que decenas de familiares y amigos hicieron a Cristian Salinas, el sobrino del conocido lance internacional indio Juan. Contágenes exclusivas que muestran el minuto a minuto del último adiós de uno de los sobrinos del legendario personaje que se hizo conocido en la historia policial chilena por su serie de crímenes por venganza. El miércoles 13 de agosto es una fecha que quedará marcada en el recuerdo de uno de los clanes más conocidos en la historia policial chilena. Ese día murió Cristian Salinas de 35 años. Su nombre quizás no le dice mucho, pero se trata nada más y nada menos que del sobrino de Juan Luis Mujica Hernández, alias el Indio Juan. El hombre falleció en manos de otros antisociales en la población San Gregorio, en la comuna de La Granja, un lugar donde se crió y vivió durante casi toda su vida. Se recibió un comunicado radial, no sé que había una persona herida, la cual le ha trasladado al padurtado y posteriormente falleció alrededor de las 16.40 horas. La asistencia pública. Mantenía nueve disparos, por lo que nos comunicó el médico del turno y uno de los armamentos tenía en cargo por robo con intimidación. Fue en este sector que una balacera alertó a los vecinos, quienes dieron aviso a carabineros de la décimo tercera comisaría de La Granja. Sujetos armados escapaban en un vehículo, quienes dispararon contra los uniformados. Finalmente se logró la detención de cuatro antisociales, quienes estarían involucrados en la muerte del sobrino del Indio Juan. Se recibió un llamado a la unidad policial, en la cual indicaba, dio un comunicado a la cual decía que en la vía pública se escuchaban disparos. Concurrió el personal de las Deltas Sur, de los motoristas, a verificar la situación, encontrándose con las características del vehículo, antes señalado por testigos, que habían efectuado los disparos, ¿no es cierto?, a una persona y se detuvieron a cuatro individuos, dos menores y dos mayores de edad. El sábado pasado, así despedía a los familiares y amigos al sobrino del Indio Juan, camino al cementerio, escoltados por personal policial, para evitar cualquier acto de violencia. Un multitudinario dios que llamaba la atención del entorno que miraba como los cercanos de Cristian Salinas colmaban las calles de la comuna de Recoleta. La masiva despedida de Salinas nos trae el recuerdo de las centenares de personas que salieron a las calles a despedir a su tío, Juan Luis Mujica Hernández, alias el Indio Juan, en septiembre de 2006. Familiares cercanos vitoreaban al choro más respetado de la población San Gregorio. Juan, ¿cuántos asesinatos dices tú que cometiste? ¿Cuántos tipos? ¿Cuántos crimes? ¿A cuántas gente mataste? ¿Cuántas gente mataste? Es un tema muy arraigado entre la delincuencia. El más choro dicen, el más guapo, el más malo, este es el más malo. La historia del Indio Juan impacta. Cayó preso por primera vez a los 16 años y en el año 1981 ya tenía un prontuario por robo y porte de armas de fuego. El ajuste de cuentas era su premisa de sobrevivencia. Su carrera delictual como lanza internacional la desarrolló en Europa. Y la cigara a Chile, nuevamente, se transformó en protagonista. 100 personas presentes en esta cancha de la población San Gregorio. En marzo de 2001, Eduardo, el hermano de Juan Luis, había sido asesinado. Dicen porque lo confundieron con el Indio Juan. Por eso Mujica llegó según la información policial con un arma. Y al encontrar a quienes habían matado a su hermano, abrió fuego. Juan Carlos Fuentes Olea y Oliva y Celis Cárdenas eran acribillados. Una de sus principales opositores, digamos, con el cual había tenido recibidas anteriores, se encontraba jugando en esta cancha de juego. Se encontraba en un partido, junto a otras personas de su bando. Se supone que tenía un ajuste de cuentas con el primero que murió, con el Olivares. Asuntos de ellos. Ellos viajaban, todos viajaban. A Europa, eran europeos. Viajaban para otros países. Internacional. ¿Lanza? Lanza internacional. Y de repente llega una persona y empieza a disparar, porque encontró justo a la persona que andaba buscando. Pero él no respetó a la demás gente que había alrededor, y disparó, podía haber matado niños, podía haber matado gente inocente. Hubo otras cosas que se dijeron, como que este era un traficante internacional, que tenía grandes bienes, que tenía propiedades, que salía al extranjero. Y se logró acreditar que todo esto era mentira. Resulta que Juan Mujica nunca salió del país. Del centenar de presentes en este ajuste de cuentas, nadie quiso hablar. No hubo testigo alguno que declarara judicialmente en contra del indio Juan. La Policía de Investigaciones tiene bastante expertise en retomar y en recabar información. Y resulta que lo único que recabaron fueron solamente rumores. No hubo ningún testigo, ni siquiera policialmente, ni con medidas de protección, que igual existían en el sistema antiguo, que hubiesen declarado que yo vi a Juan Mujica matar, yo vi a un sujeto de estas características que mató. Los únicos testigos que aparecieron fueron los familiares de uno de los fallecidos, que decían que, incluso más si analizamos el hecho, una de las víctimas podía tener alguna relación con Juan Mujica, pero la otra fue una víctima de rebote. Es decir, que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Entre las causas atribuibles a su redacción se habla de rencillas anteriores. Junto con el fallecido, el Ibaiceli, tienen problemas en Europa, porque ambos eran lanzas internacionales. De ahí que sucede la trifurta entre ambos, y uno de los dos se hubiera amenazado de nuevo. Cualquiera de los dos, en este caso, iba a morir. Lo que pasa es que allá en nuestra población es como, me la hacía y me la pagaba, ojo por ojo, viento por viento. No le hacía daño a nadie, que él no le hiciera daño a él. Y todo el barrio lo quería por lo mismo, porque él no le hacía daño a todas las personas, sino a las que se metían con su familia. Un mes después del tiroteo en las canchas de fútbol, a las guerrilladas otras tres personas, el indio Juan otra vez es indicado como el sanguinario asesino. Ese tenido por investigaciones y llevado a un cuartel policial, al llegar, Mujica agreda la prensa. El indio Juan queda en prisión preventiva mientras investiga su participación en los homicidios que se le imputan, pero es absuelto por falta de pruebas. Finalmente, sale libre. Ya en las calles debe enfrentar uno de los momentos más duros de su vida. Su hijo también de nombre Juan había sido asesinado en una persecución a un subteniente de carabineros. La versión policial asegura que en la huida, el hijo del indio Juan se habría suicidado. Juan Mujica se acerca a la prensa para desmentir esta teoría. La huida porque era un cabro de 21 años y él se habría ido en cana nomás con el homicidio del pago y se habría entregado, pero no se habría pegado. Si él se habría pegado un balazo, se lo pega en la huida. Las palabras del indio Juan para algunos sonaron como una nueva amenaza. Su vida estaba rodeada de venganzas y hechos de sangre. Es el general director de carabineros de ese entonces Alberto Cienfuegos quien públicamente le contesta a Mujica. Hoy día, a mi juicio, representa un peligro para la sociedad porque hoy día con sus declaraciones aparece como una amenaza para nosotros los carabineros. Quiero que las autoridades, ¿cuáles son? Los carabineros, el señor Cienfuegos. Quiero que me mande un informe a mi casa, le voy a mandar la dirección y me explique por qué los carabineros mataron a mi hijo y nadie dice nada. Alguien que se dé cuenta que mi hijo tenía una familia que era un ser humano y que me lo mataron los carabineros sin piedad a mi hijo. Le agradezco a todos los vecinos y a todos los amigos que asistieron a ver a mi hijo a su última morada, de corazón. Y mi hijo es valiente, mi hijo se fue con Dios y Dios me lo quitó. La historia de violencia y sangre no terminaron con la muerte de su hijo. Esta mujer, que había denunciado al Indio Juan entre la justicia, hace por entonces que Mujica la quiso asesinar. Habría querido una vez más cobrar venganza. Me arrodillé y le supliqué que no me disparara, acostaba con la guagua en brazo, que no me disparara y él me disparó igual. Se produce un nuevo tiroteo. 23 impactos de bala en este vehículo grafican la extrema violencia. Una camioneta blanca interceptó al único ocupante del automóvil, Pedro Mujica Hernández, uno de los hermanos del Indio Juan. Pedro resulta con heridas en uno de sus brazos, se hace el muerto. Sus atacantes se retiran. Luego, como puede, llega a una comisaría. Hay ayuda, llegan sangrentados, extorsionan su vehículo, en el tostado donde lo aprecian, ¿cierto? Se baja y requiere ayuda del vigilante exterior. Narra que de una camioneta blanca le habrían efectuado esto. Pedro, ¿se me lo van a matar ayer? Pedro, ¿qué te estaban disparando? Pedro, ¿una venganza entre el narcotraficante? Yo no soy nada. ¿No son ladrones? Porque de chico así, porque estaba tirado y tenía hambre y después de eso robé. Mientras tanto, el Indio Juan seguía dando que hablar. Su nueva víctima, la hermana de Oliva Iséis, quien lo había enfrentado por el crimen de su familiar. Bueno, ese día se disfrazó de abuelita y fue para la casa de esta niña. Y el Indio Juan la encaró y le disparó en la cabeza y frente al niño. El hermano de Juan Mujica es llevado a la cárcel de San Miguel. Vesas más tarde, es el Indio Juan quien cae preso. También es llevado hasta el mismo recinto penitenciario que su hermano. Una pelea similar a esta con sables y cuchillos involucra al Indio Juan y su hermano. Tres reos llegaron hasta el dormitorio de ambos. Con esta arma, una verdadera espada, los atacantes le propinan heridas que lo dejan grave. Entre los autores de la agresión hay un familiar de una de las supuestas víctimas del Indio Juan. Es llevado a su centro asistencial. Los esfuerzos médicos no evitan su deceso. ¿Familidad de Juan Mujica? Lo que sí se sabe es que Indio Juan llegó a su fin. Vigina de la ley de Nampa, que por muchos años el mismo hizo cumplir. Mientras nosotros realizábamos diligencia acá en el centro carcelario, alrededor de las 15.35 de la tarde de ese día se nos informó a través del Ministerio Público que Juan Mujica había fallecido en el recinto asistencial señalado. En la San Miguel había familiares de los hermanos que él había matado, de los hermanos estos. O sea, el dicho fue como están diciendo San Gregorio, pues lo sacaron del bracero y lo metieron al horno café. En medio de su masiva despedida la prensa no es bien recibida. Los ataques en contra de periodistas, camarógrafos y reporteos gráficos no se hacen esperar. Este periodista de un diario se acerca al delatorio, pero los amigos del Indio Juan lo agreden. Un sujeto con un ladrillo lo golpea por la espalda. Un funeral de Juan Mujica asisten centenares de personas. Una larga fila de automóviles se toma a las calles. El recorrido es custodiado por carabineros. Los familiares pretendían que el féretro pasara por el frontis de la cárcel de San Miguel. Ahí los presos lo querían saludar, pero la policía no autorizó el destino. En el cementerio su señor alcanza a hablar de él. Destaca lo mismo que el abogado del Indio Juan. Nunca le pudieron comprobar asesinato alguno. Era un buen marido con usted, era un buen padre. Oiga, se le agradeció a un marido con usted y tiene historias. A él le imputan por su muerte. A él le imputan, pero a quién, digamos que a quién le acusa. Usted cree que si él fuera tan malo como dice en historias. Juan Mujica no tiene ninguna condena por el delito de homicidio. La opinión pública lo señalaba como que era un gran asesino que había matado a muchas personas, pero al momento de demostrar esos hechos no se encontraron ni los muertos, ni se encontraron la evidencia, ni tampoco estaban los testimonios. En el caso de Cristian Salinas, el sobrino del Indio Juan, la investigación sigue en curso para determinar la real responsabilidad de los cuatro imputados por su muerte. Por donde el fiscal de turno, ¿no es cierto?, el procedimiento en sí fue entregado a la brigada de homicidio. Se van a ver las responsabilidades, ¿no es cierto?, y para determinar durante la investigación quién fue el autor de los disparos y posteriormente de la muerte del joven. Un crimen que se suma a la larga lista de hechos de sangre asociados a la familia del Indio Juan. Una historia de vida que da para escribir un libro o realizar una película, robos, sangrientas, venganzas, panaceras y masivos funerales. Ahí están cuando nosotros les decíamos que se pedía resguardo policial para los eventos, que podemos llamarlo de esa forma, cuando hay más de 200 personas. ¿Podemos hablar con un evento masivo en la calle? Sí, un suceso masivo que obviamente causa disturbios y además por toda la experiencia que ha habido respecto a todas estas despedidas con balaceras, con balazos al aire, constituye un riesgo para el resto de la comunidad. Entonces, más bien el resguardo es para protegerlos a ellos y proteger al resto de las personas que están al lado. Ahora, lo que a mí no deja de llevarme la atención y me impacta, se enoje que se enoje, es el descaro. O sea, yo siento y puedo estar tremendamente yo cabra en mis pensamientos que no hay nada de que enorgullecerse en la vida de estos señores. Se han dedicado durante toda su vida al tráfico de drogas, a la delincuencia y los despiden como héroes. Claro, bueno, son sus cercanos los que los despiden y el entorno por lo demás que ya lo hemos hablado varias veces. Pero ese era un pudor de la... Ninguno, sí. Bueno, vámonos de inmediato con Luis Usted.